... Muy contentos, estamos predispuestos para en esta mañana y en parte de la tarde mostrar lo que este grupo de gente inteligente, de gente generosa con Fundación Forestal ha logrado realizar durante este periodo de 2020 el año anterior hicimos una pequeña muestra y hoy día estamos complementando con todo lo que vemos aquí a nuestro alrededor plantas forestales, plantas ornamentales, plantas frutales que le van a servir a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas en sus lugares donde apuesten para que les sirva de sombra y para que les sirva de alimento Entiendo que en la naturaleza hay que respetarla y que quererla porque de eso vivo yo, de la tierra vivimos toda la humanidad a eso yo me voy, por ese orgullo, me siento orgulloso de estar en este planeta La vida es el principio más importante en la naturaleza y la naturaleza necesita que este aspecto sea permanente en la conciencia de los que habitamos este planeta Por lo tanto, corresponde a cada uno de nosotros cuidarla, protegerla y por qué no, después que nos ha dado tanta bendición, tanto servicio nosotros devolverle con la siembra de plantas, con la forestación y con la reforestación por qué no darle ese bienvenido, gracias para que siga siendo la protectora de la juventud y de la niñez futura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!